Los usuarios frecuentes de Transcaribe se tomaron la avenida Pedro Heredia a la altura de los cuatro vientos para mostrar rechazo por el incremento que se fijó mediante decreto 1535 del 28 de diciembre del año anterior que autorizó el alza del pasaje de Transcaribe. Estudiantes y trabajadores exigieron que se replantee la medida que va en contra del alza del salario mínimo y, consecuentemente, afecta sus bolsillos, teniendo en cuenta que Transcaribe tiene el pasaje más gustoso a diferencia de otros sistemas del país. En medio de la protesta que se mostraba pacífica, algunos marchantes ingresaron e irrumpieron la tranquilidad de algunas estaciones. El sistema estuvo colapsado por alrededor de dos horas, lo que generó traumatismo para las personas que debían retornar a sus hogares. Para el viernes se está organizando otra movilización para seguir en esta batalla que no da tregua.